Para llegar a nuestro destino debemos tomar el vuelo, vamos con ganas de encontrar las bellezas del sur de Chile. Después de varias horas de viaje llegamos hasta la localidad de Neltume, la región de los ríos. El frío es grande en la mañana, lo que motiva que las chimeneas trabajen a toda máquina para abrigar las pequeñas casas, las que son vigiladas celosamente por este volcán, el Mocho Choshuenco. Si bien la belleza de este macizo está a la vista para la gente de Neltume, la cosa es diferente. Ellos dicen que el Mocho ya no es el mismo. Bueno, el volcán es algo espectacular para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros al amanecer, al levantarlo, lo primero que miramos hacia el horizonte es el volcán, el que está todos los días ahí mirándonos. Y es una fuente, ahora es una fuente laboral para muchas personas, para muchos jóvenes. El volcán nos representa completamente, o sea, el lugar para llegar acá, la dirección para llegar acá. Lo más atractivo que tenemos, una de las cosas más atractivas que tenemos, aparte de la reserva, son los volcanes. El Mocho y el Choshuenco. Es tanto el cariño que estas mujeres le tienen a su volcán que incluso crearon esta figura. Don Mocho es el ser mágico que representa al macizo, tal como ellas recuerdan que era. Nuestro río está seco, es el segundo año que se seca y lamentablemente, yo creo que eso, lamentablemente nosotros tenemos mucho que ver con eso también. Por lo que es el medio ambiente, nos lo cuidamos, ¿cierto? A lo mejor por eso mismo se está perdiendo y se están secando nuestros ríos. Y el volcán, claro que se ha notado harto la disminución de lo que es la nieve. Ahora es un volcán más triste, es un volcán como que está pidiendo ayuda de algo para volver a sus tiempos. Pero sabemos que no vamos a volver a esos tiempos porque los tiempos mismos están hablando sobre lo que está ocurriendo dentro de nuestro país, alrededor de todo el mundo también. ¿Y qué le parece a ustedes verlo cada día más caro? Se ve triste, se ve triste, es el entorno nuestro. Es lo que tenemos cada día al levantarnos, lo más hermoso que tenemos. Y verlo así se ve un poco triste. La preocupación de estas mujeres nos hizo querer llegar más allá. Vamos al volcán para saber qué está pasando con el glaciar. Tenemos que atravesar la selva valdiviana para llegar al mocho Chocuenco. Copiosa vegetación que encanta y que sorprende, como este bosque de lengas que está justo en las faldas del volcán. El camino es angosto y desde aquí ya podemos apreciar algunos rastros de nieve. La ruta se termina para nuestro vehículo y para llegar a nuestro destino debemos caminar. Debemos tomar todas las medidas de seguridad necesarias. La ruta es bastante empinada y pondremos a prueba nuestro estado físico. Después de varios minutos de caminata, llegó el momento de descansar y también de conocer más del lugar. Bueno, mira, este lugar tiene mucha historia. O sea, este es un lugar especial. El volcán que vemos al fondo atrás, la Nin, ahí está el límite de Chile-Argentina. La cordillera de los Andes, por lo tanto, ahí nos divide entre los dos países. Todo lo que está al fondo de la cordillera de los Andes. Por cada metro que avanzamos, la vista del paisaje es aún mejor. Incluso desde aquí se logra ver al volcán Villarrica, las localidades de Puerto Fuy, Neltume y el lago Pirihueco. Y aquí es donde estamos parados en este instante. Mira, ahora estamos sobre el glaciar, que hace cuatro años atrás llegaba a cinco kilómetros más abajo. Es la caldera del volcán, en la ladera de la caldera del volcán, en realidad, del complejo volcánico Mocho Chujuenco. Altura aproximada a 1900 hasta el momento. Bien, nosotros continuamos con nuestro ascenso aquí en el volcán Mocho Chujuenco, pero debemos llegar mucho más arriba. De hecho, vamos hasta esa antena que está allá, que nos va a entregar datos interesantes respecto de cómo ha ido disminuyendo la cantidad de nieve en este lugar. Sigamos caminando. La ruta sigue. Caminar por la nieve en esta pendiente no es nada fácil, pero queremos llegar lo más arriba posible. Y después de varios minutos, llegamos a destino. El silencio en la cumbre y la vista son una verdadera terapia de relajación. Un lugar ideal para conocer qué está pasando con el glaciar. Desde el 2010 al 2014 se habían perdido 75 metros de masa glaciar. ¿75 metros? O sea, esta roca, es la que tengo más gráfica en delante, ¿cachai? Todo eso que bajó es más o menos lo que se ha disminuido este glaciar. Y estas rocas, miren que están allá, esa y esa, afloraron hace dos años, antes no se veían. Este año ya está a sobre 25 metros fuera del glaciar. ¿Tú qué chai? Para Colama se le ha dado duro, se ha cuestionado. Pero que está aquí, por ejemplo, el glaciarite más importante de ellos perdía un metro por año en línea recta. Y ahí ese es un estudio que no se hace, no se vincula mucho con el balance de masa. Pero yo he registrado casi un kilómetro de retroceso lineal en este glaciar. Y aquí no está Pascolama, o sea, no está Barrick, no hay ninguna empresa que esté impactando en esta cuestión. Aquí hay responsabilidad de todos nosotros. Calentamiento global que ha disminuido los niveles de este glaciar y que también está afectando a la vegetación que está acostumbrada a vivir con la nieve. La vegetación en sí no ha sido muy afectada. Sí, la que te decía yo, la que vive tapada gran tiempo por la nieve, que ahora ya está más expuesta al sol, está muriendo. Está procediendo un estudio que, como te decías, se está haciendo acá con la Fundación. Y por eso esta conexión con la Fundación, que se dedica mucho a aportar a estos estudios y entregar esta información a todo el mundo. Aunque tú no lo creas, en la nieve en este momento hay vida. Hace un mes atrás podíamos ver las microalgas que proliferan con el sol, que se ponen rojos los glaciares en algunos lugares, acá encontramos manchones rojos, y eso alimenta a todo un ciclo de vida microscópico. Y viven a las plantas debajo de la nieve durante todo el invierno, salen, están expuestas un par de meses, floran, siguen su forma de vida que han tenido de miles y millones de años, y van evolucionando de acuerdo a lo que va cambiando. A pesar de la falta de nieve, el paisaje sigue sorprendiendo, y desde lo más alto del volcán Muchochocuenco podemos ver parte de la belleza del sur. De nuestro país.